Música Música Caminaré, abrazado a miedo, por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Si habláis dos pasos allá, a buscar la puerta Que se abrirá todo mi corazón, cuando tú te me acercas Y que pasará en el cielo, que me servirá conmigo Música 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 Música